Fue presentado el libro PowerSkills de la editorial PAIDOS, parte de Editorial Planeta, y su autor hoy nos cuenta acerca de cómo la inteligencia artificial ha transformado el mundo laboral. El libro es una respuesta un poco a esa inquietud que hay mucho sobre inteligencia artificial, no recibimos noticias todo el tiempo, pero muchas veces, claro, no sabemos qué hacer. Ok, muy bien, interesante esto, puede haber empleos en riesgo, pero ¿qué hago? Porque al final lo que genera estrés es no tener control en los cambios que va a haber. El libro es la respuesta a eso, ¿qué puedes hacer tú en este entorno tan cambiante y de otras tecnologías, no solo la inteligencia artificial? Entonces la respuesta A, oye, pues este es plan de acción que desde mi punto de vista deberías hacer para navegar esta nueva era de la inteligencia artificial y construir una carrera, desde invertir en PowerSkills, lo que es el título del libro, habilidades humanas, invertir en marca personal, en cambiar esa mentalidad, esa mentalidad de aprendizaje continuo, porque vas a tener que aprender todo el tiempo, todo el tiempo. Nos acabó el viejo paradigma. Había una época de nuestra vida que estudiábamos y otra en la que trabajábamos. Eso se está muriendo. Vamos a tener que estudiar todo el tiempo. Desde su experiencia en LinkedIn, el autor nos ha traído algunos secretos que desde la inteligencia artificial pueden utilizarse para convertirse en una oportunidad, además, del futuro que el mundo laboral exige para las personas que aspiran a un nuevo cargo. Una que es muy importante es la contratación por habilidades, al final. Esto es lo que están haciendo ahora casi todas las empresas. Eso es el futuro. No contratar por título. Por eso siempre digo que es el fin del titulitis. Entonces LinkedIn siempre fue muy pionero en, por ejemplo, contratación. Entonces contratábamos basado en habilidades, y sobre todo power skills, habilidades interpersonales. Y esto cada vez más empresas lo hacen. Porque habían entrado un círculo vicioso de contratar por habilidades técnicas y echar por power skills por habilidades blandas. Entonces esto y esto y mucho más se ve en el libro. Y no solo nos contó secretos, sino también cómo otros sectores de la economía han apostado al power skills, entre ellos la industria creativa. Claro, es que el futuro es la creatividad. Ahí es donde nos van a sustituir ninguna inteligencia artificial de momento. Sabemos mucho que la inteligencia artificial generativa es creativa. No es creativa. Saca informaciones y las une. Pero la creatividad pura, humana, es insustituible. Y lo que se va a valorar más que nunca es la creatividad. Eso no. Quien hace las preguntas a CharGPT somos nosotros, no CharGPT. Entonces esto va a hacer que todavía la creatividad sea muchísimo más demanda y todavía más importante en nuestras carreras profesionales. Y sin duda no podía faltar la recomendación para adquirir este libro a partir de ahora en las principales librerías del país. Un producto publicado por Pairos Empresa, una casa perteneciente al Grupo Planeta. El libro PowerSkin se acaba de salir. De hecho ahora el 31 de julio estamos haciendo aquí la presentación, aquí en esta entrevista. Y es un libro que puedes adquirir en todas las librerías de Colombia. Lo lanzo con Planeta Colombia. En vuestra librería más cercana lo puedes adquirir. Y es un verdadero viaje al presente y al futuro. Donde vas a entender qué tenéis que hacer para florecer y renacer en esta nueva era laboral. Una hoja de ruta clara y práctica para conseguir que el futuro sea brillante. Un recomendado que desde Impacta damos para que ustedes cambien la manera de ver el modo de conseguir empleo y también transformar la inteligencia artificial en una oportunidad para mejorar nuestras habilidades laborales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!